Ahora vamos a aprender un truco increíble de magia con monedas Vamos a aprender como ganar siempre en el truco de cara o cruz Así que, vamos para ahí Hola a todos, bienvenidos a aprendemagiaratis.com Mi nombre es Agustín Tach Y vamos a aprender un truco increíble de magia con monedas Vamos a aprender como ganar siempre en el truco de cara o cruz Imagínense, si tenés ese superpoder de tirar una moneda al aire Y saber siempre si va a caer en cara o cruz No importa el país en el que viva, no importa la moneda Van a ganar siempre Yo cuando era chico, me acuerdo con mis amigos Siempre jugábamos a este juego Cuando teníamos que hacer los mandados O hacer algo que no queríamos Tirábamos una moneda a ver quién iba o quién no iba Y realmente si hubiese sabido de esto Realmente hubiese tenido una gran ventaja Lo aprendí cuando era ya más grande hace varios años Realmente me parece un efecto increíble Es muy fácil de hacer Lo vas a hacer en 5 minutos realmente Y te va a ayudar para lo que vos quieras Vamos a ver como hacerlo Pero antes que nada vamos a hacerlo Imagínense yo tiro la moneda La tiro para arriba Heather, mi novia está atrás de la cámara Cara Pum Cruz Así que gané yo Ella perdió Eso básicamente es el tema La persona que dice Generalmente si vos tirás la moneda La otra persona dice Entonces ahora si la persona me dice cruz por ejemplo Si yo sé que ya tengo la cara Es muy fácil hacerlo Vamos a ver como se hace paso por paso Y también si yo quiero que la otra persona gane Básicamente vos vas a tener el control De hacer que la moneda Este del lado de la que la persona dice la cara o la cruz O del lado que tú lo digas Por otro lado algo más que quiero preguntarles Dejen en los comentarios Como le dicen en su país Porque acá en Estados Unidos por ejemplo donde vivo yo Le dicen heads or tails Que sería como cara o cola Que es algo raro En Uruguay le decíamos cara o cruz Así que en sus países Déjenme abajo Estoy muy interesado en saber como le dicen No tengo ni idea Y vamos a aprender Ahí básicamente son dos métodos Un método lo pueden hacer De una forma más directa Más simple Y otro método va a ser un poco más complicado Vamos a aprender los dos Porque sé que muchos de ustedes Van a poner varias excusas De que en mi país lo hacemos así o así Así que vamos a ver varias formas de hacerlo Primero vamos a ver la técnica básica ¿Sí? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo saber de qué lado está la moneda? Como pueden ver acá tengo una moneda Esta es una moneda de medio dólar Y como pueden ver acá tengo la parte de la cara ¿Sí? Y acá tengo la parte de la cruz Que sería como una Como una águila Por eso dicen tails Y básicamente lo que hago es Tiro la moneda para arriba Y ya sé que acá está la cara ahora Fíjense mira voy a hacer así Boom Cara ¿Sí? Es muy fácil Lo que hago es lo siguiente Yo cuando tiro la moneda para arriba ¿Sí? Básicamente lo voy a poner en esta posición Dedo medio Y el dedo índice así La moneda va a quedar ahí En esta posición Con el pulgar lo que voy a hacer es Voy a pegarle Voy a hacer Voy a hacer este movimiento ¿Sí? Y la moneda va Va a como Va a como girar Si ustedes le dan un momento Para arriba Al mismo tiempo la tiran La moneda va a salir Esto es algo muy fácil de hacer Obviamente calculo que todos lo saben Pero por las dudas Esa es la técnica básica ¿Sí? La moneda está balanceada ahí El otro dedo acá Tirás para arriba Y la agarrás Una vez que yo tomo la moneda Acá es cuando pasa el secreto Cuando yo la moneda la tomo La moneda viene para arriba ¿Sí? Cuando cae Mi mano va a estar en esta posición Y la moneda va a caer ahí Va a caer así en la mano Yo ni siquiera tengo que mirar la moneda Eso no importa Lo que voy a hacer es Cuando tomo la moneda Ahí En esta posición Al bajar la mano Al bajarla y cerrar la mano El pulgar Va a venir Va a poner contacto con la moneda ¿Sí? Va a tener contacto con la moneda Y voy a pasar el dedo Sí, voy a sentir El relieve de la moneda Como pueden ver Acá la parte del águila Tiene como una cantidad De relieve ¿Sí? Tiene el águila Tiene numeritos Tiene símbolos Y si se dan cuenta El lado de la cara Es bastante lisa Sí, yo puedo sentir Que esta parte es muy lisa Y yo puedo sentir Que esta parte es muy rugosa Realmente Prueben lo que es la moneda Que se va a sentir Fíjense en su país Qué monedas tienen Y con qué monedas Es mejor hacerlo En Uruguay Las monedas son iguales Tenemos de un lado La cara ¿Sí? Del presidente O caras de Artigas O lo que sea Y del otro lado Generalmente está el número Ya sea el número 2 El número 5 El que sea Pasa lo mismo Cuando yo le paso el pulgar Yo siento el relieve Del número Y si estoy del otro lado Yo siento Siento la cara Pero se siente muy clarito Pueden verlo Entonces básicamente Voy para arriba Tiro la moneda Ahí se me cayó la moneda Vamos a agarrar la moneda No pasa nada Tiro la moneda Tiro la moneda Para arriba La agarro Y ahí ya sé Ya sé Que ahora arriba Está la tails Que sería cruz ¿Sí? Como pueden ver Y esto lo puedo hacer mil veces ¿Sí? No importa cómo lo hagan Siempre van a saber Si la moneda está Del lado de la cara O del lado de la cruz Pero ahora ¿Cómo hacemos este tema? Porque yo agarro la moneda ¿Sí? La tiro Y la pongo acá Ya sé que ahora Está al lado de la cruz Pero yo la moneda No la puedo mover Si la otra persona Dice cruz ¿Sí? Y yo voy La persona va a ganar En caso que yo quisiera ganar Entonces vamos a ver Una pequeña modificación Que vamos a hacer Y después vamos a ver Hablar de psicología Sobre esto Porque eso Es un gran poder Saber Dónde está la moneda Si yo sé que la moneda Está arriba Ya sé que la cara Está arriba Yo le puedo decir a la persona Ah ¿Querés cara o cruz? Cara ¿Estás seguro? Me parece que es cruz ¿Eh? Y podés jugar con la psicología Hasta convencerla O hacerla dudar De lo que tú quieras Pero claro También lo puedo hacer yo Yo puedo tirar arriba Puedo venir y decir Cara Y ahí gano yo si quiero ¿Sí? Pero todo depende De cuáles son las reglas De su país O cómo lo quieran hacer Pero si quieren ganar siempre Es una forma muy fácil Y para esto Vamos a usar algo muy parecido Al empalme de dedos La técnica de empalme de dedos La aprendimos en otro video Abajo voy a dejar el enlace Que básicamente es Si ustedes pueden dejar la moneda Acá en el empalme Si la moneda no se ve Pero esta posición Que es muy natural En realidad La van a dejar en la base De los dedos Índice y medio Perdón Anular y medio Y de esta forma Esto es algo muy sencillo Porque esto te permite Manejar la moneda De una forma muy simple Yo puedo cerrar la mano Y ponerla ahí O yo puedo cerrar la mano Y dejarla ahí ¿Y para qué vamos a hacer esto? Muy fácil Yo la moneda La voy a lanzar al aire La voy a agarrar Ahí la siento Ya sé que cara La cara está abajo Está al lado del pulgar ¿Sí? Ya sé que cara está abajo Y acá está la parte de la cruz Entonces cuando vengo acá Yo en lugar de poner la moneda Arriba de la mano Lo que voy a hacer Es que voy a poner la mano así Y voy a poner la moneda ahí Y ahí voy a cerrar la mano ¿Sí? Entonces ahora yo tengo El control total Para saber Qué va a pasar con la moneda ¿Por qué? Yo la moneda Está en esta situación Si yo la puse La agarré Sentí que la cara estaba acá Ya sé que la cara Está hacia abajo La pongo ahí Cierro la mano La moneda ahora Está en esta situación Está ahí en los dedos Con la cruz Hacia mí Y la cara hacia ahí Entonces Cuando alguien me dice Por ejemplo Digo ¿Qué querés? Cara o cruz? Te dicen cara Muy bien Si me dicen cara Lo que hago es Yo quiero ganar con la cruz O sea que voy a estar acá Lo único que hago es Abro los dedos Y aparece la cruz Y gané yo Y si te dicen cruz Lo que hago es Abro la mano Y me aparece la cara Básicamente lo que hago es La moneda está en esta posición Si no se han bajado mi libro Bájenselo Que es completamente gratis Es un libro En formato digital Se llama ¿Cómo convertirse en un cinturón negro A la magia? Y se lo pueden bajar Completamente gratis En librodemagiagratis.com Así que no se lo pierdan Un libro muy fácil de leer Con trucos, rutinas Y muchísimos consejos teóricos Y como digo Si quieren más trucos De un nivel muy avanzado Vayan a NinjalaMagia.com Que me escuela Universidad Profesional de Magia Con muchísimos más trucos Teoría Y los mejores efectos Que se puedan imaginar Otra cosa importante Es el tema De su expresión corporal ¿Sí? Mantengan relajados ¿Sí? El hombro tiene que estar relajado No se queden duros No tiren la moneda así Y hagan así Y dejen así Realmente Practiquen Agarran Mirense al espejo Tomen la moneda Pongan la mano Si el movimiento tenía que ser Tiro la moneda ¿Sí? Tiro la moneda ¿Sí? La agarran La ponen la mano Y ya están Y ahí yo no sé dónde están Es así de fácil Entonces Tiro la moneda La agarro Muy Al mismo tiempo que bajo Toco la moneda Ahí ya sé que es la cara Estoy tocando la cara ahora Entonces esta parte de acá es la cara Se puede ver claramente Tomo la cara La pongo ahí ¿Sí? La pongo en esta posición Vengo con la mano La pongo en esta posición En los dedos Cierro la mano Esta mano bloquea Para que no se vea la cara O la cruz Así ellos no pueden ver Y lo cierro Un movimiento más Normal Tiro Vengo Pongo Cierro Es muy fácil Solamente un tema de práctica ¿Sí? Ahí ya sé que es la cara Ahora ya sé que es la cara Entonces Algo importante que recuerden es El pulgar es el que toca Y cuando ustedes tocan la moneda Eso va a ser el lugar hacia adelante De los dedos Entonces Yo sé que la cara ahora está en el pulgar Cuando la pongo ahí Y la mano está casi cerrada Tienen que recordar que La cara está hacia ahí Y la cruz está hacia acá ahora Entonces Si alguien me dice cara Yo tengo que dejar que la moneda se caiga Y ahí va a mostrar la cara Y si yo estoy en esta posición Lo mismo la cruz para acá La mejor forma de ponerlos acá Y ustedes no quieren No quieren cuando abra la mano Que aparezca ahí la moneda O que aparezca acá Ustedes quieren que vaya de acá Para acá Ese es el lugar mágico ¿Sí? Porque algunas personas pueden ponerlas ahí Y cuando abre la mano Sí, las tienen por acá Que conozco muchas personas Que lo hacen así Realmente no queda muy bien Porque si lo quieren repetir Esto lo pueden repetir Una y otra y otra vez No importa cuándo ya se los repiten La idea no es repetirlo muchas veces Porque se pueden dar cuenta No creo que se den cuenta Pero ya está Si me dicen cara ahora Yo voy así Boom Y cruz aparece ahí Así que es un truco muy fácil Muy práctico Practiquen el tema de los tiempos ¿Sí? Cuando yo voy para arriba Es como música ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4 Entonces Es 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Todo esto tiene que ser De un movimiento normal Que viene Y que viaja Eso es todo Puedo hablar un rato más De teoría en realidad Pero básicamente es eso Practiquen hacer el movimiento Sin pensar en dónde está la moneda Después practiquen solamente con la moneda ¿Sí? Agarra la moneda Agarra la moneda Háganlo Digan cara Cara Cruz Cruz Y practiquenlo una y otra vez Hasta que ya les hagan los ojos cerrados Busquen la moneda de su país Que tenga más relieve de un lado Y que sea más lisa de la otra Y nada más Eso será todo Espero que os haya gustado Y los veo En el próximo video Chao Chau Chau